Música Muy buenas a todos, soy MegaHunter2005 Y estamos, esta vez no estamos en mi canal, estamos en el canal ForTheWin ¿Por qué estamos en el canal ForTheWin? Y se preguntarán Bueno, básicamente porque el abuelo nos pidió tanto bacteria a mí como que colaboremos con su canal, su mundo material y demás Y así que a mí se me ocurrió traerles esta sección que les ha gustado, que tenía en mi canal que se llama gratis por jugar Ahora la vamos a tener en el canal del abuelito Kraken, en el canal ForTheWin Así que bueno, vamos a arrancar, en el día de hoy tenemos Magic The Duels El querido Magic, yo lo he jugado en su formato físico, cartas cuando salió, cuando estaba por la cuarta temporada, por ahí Lo jugué más o menos hasta la séptima temporada, así que lo jugué bastante Y ahora lo puedo jugar en formato digital, está totalmente gratis en Steam, se lo pueden descargar sin ningún problema Tenemos un modo de historia, un modo de batallas, tenemos la colección de cartas, misiones y demás Pero les voy a mostrar un poquito la parte de combate Vamos a ir a una batalla individual, fíjense que tenemos gigante de dos cabezas, es un modo para jugar cooperativo contra dos jugadores más Y tenemos para crear mazos y demás Vamos a ir directamente a la batalla individual Fíjense, estos son los mazos que yo ya tengo armados Tengo un negro, rojo, un rojo y verde, y un azul y negro Para los que no conozcan Magic Magic, son cinco colores, son azul, verde, blanco, negro y rojo Que representan el agua o el aire, lo que sería la luz, la oscuridad, digamos Rojo sería el fuego y verde sería el bosque Cada color tiene su particularidad En este caso voy a elegir un mazo negro o rojo No, vamos a elegir un rojo o verde Rojo es muy destructivo y verde suele tener mucho incremento para las criaturas y cosas así Vamos a dejarlo en fácil para que sea simple Están muy buenos los dibujos Magic siempre se caracterizó por tener unos dibujos, una gráfica sorprendente También me gusta muchísimo el arte de las cartas de Magic Realmente son artistas los que contratan para hacer todos estos dibujos Tanto el de los personajes como el de las cartas Bueno, vamos a quedarnos con esta mano, no voy a robar ninguna Para los que no conozcan Magic, recuerden que se la pueden descargar totalmente gratis No hay que pagar absolutamente nada desde Steam Igualmente les voy a ir comentando Estos son tierras, Magic necesita, fíjense que todas las cartas tienen arriba un costo Que es un costo de invocación Esta por ejemplo cuesta una tierra verde y una adicional de cualquier color Esta una roja y cuatro adicionales, bueno Y estas son criaturas, fíjense que tienen ataque y defensa Este es un artefacto, vamos a bajar la montaña Y como ya tenemos una tierra, podemos bajar este artefacto Que es un artefacto rojo Fíjense que el artefacto, si me permite ampliarlo, así está, ahí está Fíjense que... Bueno, voy a hacer un muerto Fíjense que en este caso, cuando me destruyen este artefacto Hago un punto de daño a cualquier criatura o jugador Ahí está muy bueno Son... Hay cartas que tienen distintos... Distintos habilidades, fíjense que esta es una carta defensora No puede atacar, solamente puede bloquear Fíjense que esta cuando entra en batalla Puedo buscar en la biblioteca una carta de tierra básica Y ponerla en mi mano O sea, puedo buscar una carta de tierra estas o cualquier otra tierra Bueno, ahora tengo una roja Por lo tanto, si tuviera... Esto es una tierra... Una tierra especial Entra girada Pero la puedo... O sea, una vez que se endereza Cada turno, siempre al final de cada turno se endereza Una vez que se endereza Puedo elegir que sea roja o verde Cuando la utilizo Así que... Por ahora no la voy a utilizar porque no tiene sentido Voy a bajar esta Ahora sí Y vamos a bajar A esta criatura Que de paso me va a permitir buscar una carta Las criaturas No pueden atacar, ya lo sé Solamente sirven para bloquear Y ahí está Vamos a traer una tierra roja Listo, ahí me traje una tierra roja Y ahora... Pasamos al ataque Como esta ya se le fue el marido de invocación Cuando la... Recién la traje La puedo utilizar para atacar Y como no tiene criaturas Le voy a pegar directo Al otro jugador Ahí está Un puntito de daño Veinte son las vidas de cada jugador El juego realmente... Yo sé que... Parece un... Parece muy enroscado Y parece inquilombado Pero... Si se sienten en el juego Es bastante fácil Aparte el tutorial está bueno Y... Y es simple Se lo entiendes sin ningún problema Y ya te vi Bájalo Esta es la carta que va a jugar ahora en la máquina Es... Nada... Un guerrero trasgo 2-1 2 de ataque 1 de defensa No volvió a mostrar Ya me tenía cansado con los tutorial A ver... Que vamos a jugar ahora Vamos a jugar otro bosque Y voy a bajar Esto... Fíjense... La criatura de objetivo Obtiene más 2-2 Y la... Habilidad de arrollar Hasta el final del turno Arrollar significa que... Todo daño sobrante... Eh... Que haga mi criatura Pasa directo al jugador Entonces... Ahí la hice 3-3 Y con la habilidad de arrollar Así que ahora la usamos para atacar Si él me bloquea Le voy a hacer un punto de daño A esta carta Y dos adicionales al jugador Eh... No creo que me bloquee Porque va a perder su carta Va a dejar pasar los 3 puntos de daño Seguramente Ahí está... 3 puntos de daño Las cartas son bastante importantes Las criaturas Por eso no es... Eh... Es poco... Común... Digamos que... Se sacrifiquen cartas Porque sigue acá En Magic Como pasa en Hearthstone En Magic Las criaturas se... Se cuidan un poquito más Ahí le ha metido una habilidad A su carta Que le hizo 4-1 No me queda otra Voy a tener que bloquearla Voy a perder mi carta Pero son 4 puntos de daño Es mucho Ok... Eh... Vamos a bajar la montaña Esta... Y... ¿Qué tenemos? Vamos a bajar a esta bestia Después voy a invocar de nuevo otro muro Como su criatura está girada No la puedo utilizar para defender Así que directamente atacamos No va a pasar nada Fíjense que ahora yo tengo 2 criaturas Van a ver que en el próximo turno No va a decidir no atacar Para poder defenderse Lo más probable es que en este turno Decida no atacar Si no, no se va a poder defender Vamos a bajar Genial, tengo... Vamos a bajar la tierra especial Vamos a bajar esta Y todavía me va a alcanzar Bajala nomás Ahí está Y todavía me va a alcanzar para bajar el muro De paso me traigo... Eh... Vamos a tener otro bosquecito Ahí está Muy bien, fíjense como les decía No la giró Eh... La dejó... Eh... Si no atacó Para poder defenderse Lo que voy a hacer es Atacar sólo con esta Mi objetivo es destruirla Esa... Esa criatura Y quedarme con esta Para dañar más Ahí está Como mi... Mi carta puede... Causar uno de daño A cualquier criatura O jugador Una vez que muere Le vamos a causar un puntito de daño A esta criatura De él Y la aniquilamos Y ahora se ha quedado Sin defensa Y... Ya mi próximo ataque Va a ser... Libre Voy a poder pegarle con todo Vamos a ver qué hace Ah... Interesante Bueno, fíjense que... Esta carta Tiene una habilidad especial Que... Pagando coste de tierra roja Se le suma más uno de ataque Eh... Carta brava Eh... Esta la puedo... Sacrificar Hago cuatro puntos de daño Está interesante Destruye una tierra de objetivo Eh... Él tiene tres tierras La verdad que... Le podría hacer pelota una tierra Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacerle pelota una... Una tierra Esta no Vamos a hacerle pelota a esta Para que no pueda utilizar Esa habilidad especial Y me traigo... Un bosque Ahí está Perfecto, entonces... Eh... Lo que vamos a hacer es... Ahora... Vamos a atacar con las dos Se va a poder defender solo de una Si defiende esta Pierde su carta Pero yo no pierdo la mía Si defiende esta Pierde su carta Y yo pierdo la mía Pasaron los daños Pasan los de esta también Posiblemente me ataque Pero yo tengo el muro igualmente Así que no pasa nada O... Bajo... Esa que le suma... Le suma dos puntos de daño 6-4 Ok... Vamos a bajar el bosque Vamos a bajar esta Y vamos a bajar esta también Eh... Vamos a traernos... Una cartita Yo creo que esta la voy a eliminar O sea la... Si, si se la voy a separar Porque es demasiado fuerte esa... Esa criatura Vamos a utilizar la habilidad especial Y le vamos a destruir... Eh... Su... Su carta Ahí esta Ahora la dejamos indefensa Y le vamos a dar... Con las dos Tengo cartas mucho más poderosas Todavía no me han tocado Los mazos son bastante grandes Son de 60 cartas Ya... Ya lo tengo casi cocinado Un par de manos más Y ya le gano Eh... Depende de lo que me venga acá Por ahí lo le gano antes Ok... Es una 1-1 Que decía... Cuando entro en el campo de la estrella Es el campo de la estrella Encuentro 1-1-0 Ok... Muy bien... Tengo una carta que se llama desintegrar ahí Que no me ha tocado Estaría buenísimo que me la toque Mientras controlo un artefacto Eh... Genial... Porque tengo un artefacto Esto es un artefacto Ah... No, no es un artefacto Esta Ok... Vamos a atacar De nuevo con las dos En cualquier caso Que me bloquee a cualquiera de las dos Pierde su carta Ahí está Me bloqueo la más fuerte Igual la va a perder A diferencia del Hearthstone Cuando cambia... Cuando cambia de mano Fíjense que se limpio El daño que tenía Mi carta Vuelve a tener 3 De defensa Bueno... Me ha dado Y... Le hago un punto de daño Ah... no, 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 no No... Ahí está... Un puntito de daño A... A mi rival Como les decía Fíjense... Ahí volvió a limpiar El daño Que tenía Le asignamos Dos puntitos adicionales A esta carta Y ahora Vamos a continuar Atacamos con las dos Y te fuiste al cementerio, amiguito Así que bueno... Esto fue Magic El duelo Para... El canal... El canal de mi querido amigo El abuelo Kraken Y... Esta fue la sección gratis por jugar Voy a estar trayéndole Recuerden al canal Del abuelito Kraken Y... Si quieren ver más gratis por jugar Los invito a que pasen por mi canal Donde tengo... Eh... Varios capítulos más de gratis por jugar Por... Eh... Otros títulos, unos cuantos Así que espero que lo que les haya gustado más Y que recuerden que lo tienen gratis en Steam Para descargar Y... Nada más por el momento Nos vemos en un próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil